En el sector Las Palmeras, tras el Colegio Técnico Daniel Álvarez Burneo, se realizó el cambio de redes de alcantarillado sanitario de esvesto cemento a PVC. Las labores las ejecutó la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Umapal y están llegando a su parte final. Hemos colocado 400 metros en red de alcantarillado sanitario. Franci Torres, técnico de la Umapal, señaló que durante la ejecución de estos trabajos se presentaron varios inconvenientes, pero afortunadamente la intervención está por culminar en su totalidad y unas 28 familias se benefician de la obra. Ya realizadas las acometidas, pues están conectándose cada casa, entonces estamos ya finalizando la construcción de este convenio. A través de Mingas fue posible que la obra se haga hoy una realidad.